Sirenita, sirenita, el océano es su hogar La superficie quiere explorar, pero aún no tiene la edad Al nadar un barco vio, abordado por un príncipe guapo La sirenita de él se enamoró, pero una ola se lo llevó La ola al barco volcó y al agua el príncipe cayó La sirenita detrás de él nadó, que a la orilla lo llevó La sirenita echaba de menos al príncipe y quería verlo otra vez ¿Pero cómo? La sirenita quería piernas tener para caminar, correr y bailar con él Una poción su deseo concedió y su hermosa letra desapareció Ella nadó y la orilla alcanzó al príncipe triste y solo vio A su salvadora él quería encontrar y al verla sonrió de felicidad Juntos al fin, qué felicidad, una boda grande a la orilla del mar Vivieron felices por toda la eternidad Su amor era muy fuerte y muy real ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando Sabes que esta forma tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza Qué rico el triángulo, entre otras cosas Es un pino en el bosque o la percha de tu ropa ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando Sabes que esta forma tiene tres lados rectos Y tiene tres esquinas, eso es correcto El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza Qué rico el triángulo, entre otras cosas Es un pino en el bosque o la percha de tu ropa Qué divertido vamos a nadar Y dentro del agua con todos jugar Qué divertido vamos a nadar Juntos vamos Ir de espalda hacia atrás o de lateral Muchas vueltas dar y muy altos al picar En piscina nadar o en el mar Nadando mucho vas a disfrutar Ya lo verás Ya lo verás Ven a nadar ¡Oh sí! Qué divertido vamos a nadar Y dentro del agua con todos Y dentro del agua con todos jugar Qué divertido vamos a nadar Juntos vamos Juntos vamos Ir de espalda hacia atrás o de lateral Muchas vueltas dar y muy altos al picar En piscina nadar o en el mar Nadando mucho vas a disfrutar Ya lo verás Ven a nadar ¡Oh sí! ¿Están listos para jugar el juego de la cabeza, hombros, rodillas y pies? Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Es momento de ir más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, 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 rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ahora hagámoslo muy rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¿Pueden hacerlo más rápido que eso? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Eso fue muy rápido Vamos a hacerlo un poco más lento Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Muy bien hecho! Salió el sol, vamos a cantar Y ver a los animales jugar En mi álbum de animales voy a poner Unas pegatinas, vamos, ven a ver La vaca hace mu, 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 mu El cerdo hace oink, 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 oink Con un mu, mu, mu y un oink, oink, oink Los sonidos de los animales cantamos El pato hace cuac, 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 cuac El elefante brú, 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 brú Con un cuac, cuac, cuac y un brú, brú, brú Los sonidos de los animales cantamos La rana hace cuac, 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 cuac El pájaro hace pío, 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 pío Con un cuac, cuac, cuac Y un cuac, cuac, cuac Los sonidos de los animales cantamos La oveja hace B, 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 B El león hace grr, 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 grr Con un B, B, B y un grr, grr, grr Los sonidos de los animales cantamos Qué genial, cuánta dimensión Lo pasamos bien con esta canción En mi álbum tengo muchas pegatinas Ven, acércate, míralas Vamos ya, es hora de fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora de fútbol Todo el mundo a jugar Estamos todos en el campo Equipos hay que elegir Entrenando todos juntos Aprendemos a compartir Necesitamos un portero Que la pelota pueda atrapar Y defensores que lo protejan Intentando despejar Vamos ya, es hora de fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora de fútbol Todo el mundo a jugar Corre rápido por los extremos Corriendo con el balón Mira al frente cuando lo pasas Y haz un salto de talón Cuidando de los compañeros Qué gran pase Qué gran pase, fue el mejor Lo recibe el delantero Patea el arco Y hace un gol Vamos ya, es hora de fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora de fútbol Todo el mundo a jugar Todo el mundo a jugar El oso subió la montaña El oso subió la montaña Para ver qué podía ver Y lo que pudo ver Y lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue lo que pudo ver El oso cruzó el río El oso cruzó el río El oso cruzó el río Para ver qué podía ver Y lo que pudo ver Y lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue lo que pudo ver El oso cruzó el río El oso cruzó el río El oso cruzó el río Para ver qué podía ver Y lo que pudo ver Y lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue lo que pudo ver No, 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 no lo quiero No, 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 no quiero usar mis zapatos Por favor, tus pies protegerán No, 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 no quiero usar mis zapatos Mira aquí, Mia usa sus zapatos Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gustan también No, 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 no me gusta usar el casco Por favor, proteger a tu cabeza No, 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 no me gusta usar el casco Mira aquí, bebé usa su casco Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar protección Por favor, cuidan tus piernas y brazos No, 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 no quiero usar protección Mira aquí, bebé usa protección Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar filtro solar Por favor, tu piel protegerá No, 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 no quiero usar filtro solar Mira aquí Twinko, usa filtro solar Sí, 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 yo también me lo pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, no, no quiero andar en monopatín Por favor, te divertirás No, no, no quiero andar en monopatín Mira aquí Cerdito anda en monopatín Sí, 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 andar en monopatín Sí, 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 a mí me gusta también Disfraz de Halloween Disfraz de Halloween Juega, baila, alto, salta en tu disfraz de Halloween Mira a la bruja volar Acelera rápido Ten cuidado, ven aquí Se lastimó o no El robot se cae No puede ver así ¡Ay! ¡Golpeé mi pie! Pobre zombi Disfraz de Halloween Disfraz de Halloween Hoy un poco te has asustado en tu disfraz de Halloween Mira mamá y papá con sus dulces misteriosos Toma uno y estarás mejor Porque son muy deliciosos El susto ya pasó Es hora de reír Únete a la diversión Y feliz Halloween Disfraz de Halloween Disfraz de Halloween Juega, baila, alto, salta en tu disfraz de Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Cuento de uno a diez Sin espiar Escóndete Yo voy a buscar ¿Dónde has ido? ¿Dónde te has ocultado? No fue en los sitios donde yo he buscado Busqué por aquí Busqué por allá Arriba y abajo ¿Dónde estarás? Es un buen escondite Lo quiero hallar Será allí En ese lugar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Cuento de uno a diez Sin espiar Escóndete Yo voy a buscar ¿Dónde has ido? ¿Dónde te has ocultado? No fue en los sitios donde yo he buscado Busqué por aquí Busqué por allá Arriba y abajo ¿Dónde estarás? Es un buen escondite Lo quiero hallar Será allí En ese lugar Vamos al mercado A comprar un pastel A pasear y a comprar Yo quiero aquel Vamos al mercado A comprar un perrito A pasear y a comprar Qué juguete bonito Vamos al mercado A comprar un tambor Volvamos a casa La compra terminó Vamos al mercado Vamos al mercado A comprar un pastel Vamos al mercado A comprar un tambor A pasear y a comprar ¡Qué juguete bonito! Vamos al mercado a comprar un tambor Volvamos a casa, la compra terminó La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa Ven a contar, contemos así Las cosas congeladas que hay aquí Copos de nieve, cinco hay En tu lengua caerán Cinco copos muy bonitos Un, dos, tres, cuatro, cinco Bolas de nieve, cuatro son Por el aire volando Cuatro bolas, ten cuidado Un, dos, tres, cuatro Ven a contar Contemos así Las cosas congeladas que hay aquí Tres paletas de helado hay Todas para mí serán Tres paletas ¿Las puedes ver? Un, dos, tres Dos patines Dos patines para hielo Para cada uno veo Dos patines ¡Qué diversión! Uno, dos Ven a contar Contemos así Las cosas congeladas que hay aquí Un muñeco de nieve hay Y no se derretirá Un muñeco de nieve hoy Un muñeco Rema, rema, rema En tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre Alegre La vida es sorprendente Rema, rema, rema En tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida es sorprendente Rema, rema, rema Rema en tu bote Suave en la corriente Alegre, 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 alegre La vida es sorprendente Alegre, 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 alegre Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y conejitos rosas saltando Conejitos arcoiris Saltando por doquier Conejitos arcoiris Tantos colores podemos ver Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y conejitos rosas Y conejitos rosas saltando Conejitos arcoiris Saltando por doquier Conejitos arcoiris Tantos colores podemos ver Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y conejitos rosas saltando Ponte tus zapatos Amárralos bien Hoy es día de deportes Es momento de correr Será divertido Estarás bien Todos cuidarán Cuando a la meta Vayas a llegar En sus marcas Listos fuera En sus marcas Listos fuera Puedes brincar Puedes saltar Puedes aventar La diversión La diversión La diversión no parará Porque aquí vienen Mamá y papá En sus marcas listas ya Carrera de huevo y cuchara ¡Vamos! En sus marcas Listos fuera En sus marcas En sus marcas En sus marcas En sus marcas Listos fuera Si llegan Si llegan primero Alienten al resto Y si ustedes no ganan Hicieron lo mejor Así que no se sientan mal Todo está bien Orgullosos se sienten todos Porque ustedes estuvieron aquí Mira las burbujas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Y sus dientes verás Le gusta sumergirse En el agua divertirse Y nadar sin parar Puedes ver las plantas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Sus patas cortas son Tu panza toca el suelo Cuando en cuatro patas va Pisando al andar Mira las burbujas Mira las burbujas Una, dos y tres ¿Qué es lo que veo allí? ¿Acaso podrá ser? Un cocodrilo es Sonriente lo ves Con su gran cola va Su piel es escamosa Y resistente también Su fuerza es inigual Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz A un pisotón Si te sientes muy feliz A un pisotón Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz A un pisotón Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Toca tu cabeza Si te sientes muy feliz Toca tu cabeza Si te sientes muy feliz Y no paras de reír Si te sientes muy feliz Toca tu cabeza Si te sientes muy feliz Da una vuelta Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Hola Bebé, oveja negra, tienes lana Hoy, tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé, oveja negra, tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda Hay veces en las que siento Que me voy a enfermar Con fiebre o jaquecas Dolores y malestar Un adulto te ayudará Y te cuidará Te dirán que debes descansar Y medicina te podrán dar Si te la dan, debes tragar Y te sentirás mejor Puede ser amarilla Blanca, rosa o marrón Puede tener buen sabor Y otras veces no Pero siempre te curará Y la enfermedad se irá Hay veces en las que siento Que me voy a enfermar Con fiebre o jaquecas Dolores y malestar Recuerda siempre preguntar A un adulto antes de tomar medicina Esas veces cuando enfermo Debo descansar Y mi fuerza recupero Me siento genial Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez Oye, ¿quisieras intentarlo tú? Vamos, hagámoslo juntos Junto a mí lo puedes intentar Del uno al diez Cantar ¿Listos? Aquí vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez Oye, lo estás haciendo genial Cantamos una vez más Juntos lo podemos hacer Del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Otra vez Otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Gracias por haber cantado conmigo hoy Si un día te llegas a golpear Algo te duele o te sientes muy mal Hay que ir al hospital Así es Si sabías Además Tal vez Tengas que quedarte allí Para que te puedan asistir Las enfermeras y el doctor Y pronto estarás mucho mejor Si en el hospital te debes quedar No te tienes que preocupar Aunque ahora no te sientas bien Los doctores saben que hay que hacer Sé que tu hogar extrañarás Pero allí sola no estarás Otros niños conocerás Y tu familia te visitará Tu osito también puedes traer Para que a tu lado siempre esté Y si la enfermera dice que sí También podrás jugar allí Si en el hospital te debes quedar No te tienes que preocupar Cada día mejoras Más y más Pronto te recuperarás Si en el hospital te debes quedar No te tienes que preocupar Ahora estás bien Otra vez Y a tu casa puedes volver Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Muy verde estás Con el calor Y poderoso en el invierno Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Navidad, navidad Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar En trineo voy En trineo voy Por la nieve Sí señor Disfrutando el viaje Celebrando hoy Las campanas suenan ya Es hora de disfrutar Todo el mundo está contento Vamos juntos a cantar Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Feliz navidad Deseamos Feliz navidad Deseamos Feliz navidad Deseamos Un nuevo año Feliz Ya todo será Reír y cantar En el año nuevo Y en la navidad Cabeza Hombro Rodilla Piel Rodilla Y pie Cabeza Hombro Rodilla Piel Rodilla Y pie Ojos Ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombro Rodilla Piel Rodilla Piel Muy bien chicos Esta vez No digan la palabra Cabeza Ni hombro 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 Rodilla Piel Rodilla Y pie Hombro Rodilla Piel Rodilla Y pie Ojos Orejas Boca Y nariz Hombro Rodilla Piel Rodilla Y pie Gran Trabajo Esta vez No digan las palabras Cabeza Ni hombro Rodilla Piel Rodilla Y pie Rodilla Piel Rodilla Y pie Ojos Orejas Boca Y nariz Rodilla Y pie Rodilla Y pie Lo están haciendo genial Ahora No digan las palabras Cabeza Hombro Ni rodilla Piel 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 Ojos Orejas Boca Y nariz Piel Piel Lo han hecho estupendo Lo han hecho estupendo Esta última vez Canten con todas las palabras Cabeza Hombro Rodilla Y pie Rodilla Y pie Cabeza Hombro Rodilla Y pie Rodilla Y pie Rodilla Y pie 50 Rodilla random Estupendo R Oye, pequeña, todo estará bien Oye, está bien Solo debes copiarme Respira, cuenta hasta cinco Te hará bien, hazlo conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo una última vez Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Me siento feliz Gracias, mami Hice una torre muy alta esta Y mira mami, ya no se cae Y si los bloques se derrumban Los tomaré y volveré a armar Escuché a mamá hablar sobre un nuevo bebé ¿Será eso cierto? ¿Lo habré oído bien? Espero que sí, que se haga realidad Ser hermana mayor sería algo genial Un nuevo bebé, me pregunto ¿Será un niño o una niña? Un nuevo bebé, mi mundo cambiaría Con mis juguetes los dos podríamos jugar Quizás a más ruido me tenga que acostumbrar A la hora de su baño ayudaré a mi mamá Un nuevo bebé, ya no puedo esperar Un nuevo bebé, me pregunto ¿Será un niño o una niña? Un nuevo bebé, mi mundo cambiaría Llegó el día esperado y mi mamá fue al hospital Nació un nuevo bebé, conocerlo fue especial Creo que en verdad se parece mucho a mí Él es mi hermano menor y me siento tan feliz Un nuevo bebé, ahora sé que es un hermanito Un nuevo bebé, es tan adorable y pequeñito Años atrás quería buscar un príncipe a la princesa ideal Pueblos y ciudades, él visitó Y a muchas hijas lindas conoció De pronto una noche al palacio llegó Una tormenta muy feroz Y en la tempestad escucharon sonar Las puertas y pensaron ¿Quién será? Del otro lado había una mujer Muy mojada de la cabeza a los pies Con frío en su voz se dispuso a preguntar No quiero molestar, ¿me podrían ayudar? La reina la invitó a pasar Y demostró dónde se iba a quedar Después un guisante escondió Debajo del último colchón Cuando se iba a acostar no pudo evitar Ver todos los colchones que tenía que escalar Pero con tanto sueño no se iba a preocupar Así que fue a dormir hasta el día llegar Por la mañana se pudo ver Que dormir la chica no logró No importa cuánto lo intenté Algo sucedía con mi colchón Esta señorita que está aquí Superó la prueba que le di Solo una princesa podría sentir Ese guisante a la hora de dormir Por fin la brújeda llegó a su fin Y un matrimonio se veía venir El príncipe propuso y la princesa dijo sí Todo fue perfecto, ¿qué más se podía pedir? Y así este cuento terminó La princesa y el guisante en el colchón Los cuentos de hadas son lo mejor Muy felices vivieron los dos Helato, 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 de vainilla Helato, helato, de fresita Helato, helato, de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helato, 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 rojo y amarillo Helato, helato, azul y morado Helato, helato, marrón y blanco Helato, 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 con colores Helato, helato, chispas de chocolate Helato, helato, en un cucurucho Hay tantas opciones Helato, helato, si calienta el sol Helato, helato, cuando hace calor Helato, helato, es lo mejor ¡Mmm, están deliciosos! Little Baby Bump Es Navidad Pequeño bebé El arbolito decoraré Tengo a mi ángel, si aquí estás Y en la cima una estrella fugaz Colquemos adornos aquí, adelante Son muy redondos y brillantes Galletas y dulces Para degustar De nuevo llegó la Navidad Es Navidad Pequeño bebé El arbolito decoraré Cintas coloridas Y muy brillantes Maravilloso se ve Demos una media Para ti Pequeño bebé Hermoso y feliz Santa vendrá Espera y verás Y bajo el árbol Regalos habrá Llegó la Navidad Pequeño bebé Este viejo Tocaba uno Tocaba Nick-nack Qué oportuno Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba dos Tocaba Nick-nack Sobre los arcos Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba tres Tocaba Nick-nack Una y otra vez Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba cuatro Tocaba Nick-nack Como en el teatro Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba cinco Tocaba Nick-nack Y daba Un brinco Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba seis Tocaba Nick-nack Moviendo los pies Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Siente Tocaba Nick-nack Sobre el tapete Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Ocho Tocaba Nick-nack Con un bizcocho Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Tocaba Nueve Tocaba Nick-nack Y era un desnueve Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Este viejo Tocaba Diez Tocaba Nick-nack De nuevo Otra vez Con un nick-nack Paddywhack Dale al perro un hueso Este viejo Iba de regreso Cinco Cinco monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Cuatro Cuatro monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Tres Tres monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No No Dos 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 monitos En la cama Daban saltos Uno se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No Uno Un molito En la cama Daban saltos Pero se cayó Y la cabeza Se golpeó Cuando mamá Al doctor Llamó Él dijo En la cama Saltos No ¡Halloween ya está aquí! Y nos vamos a disfrazar Halloween Ya está aquí Y nos vamos a disfrazar Un fantasma puede ser ¡Woohoo! Una sabana te debes poner ¡Woohoo! Con orejas y colita Un gatito serás Ronroneando Y maudando ¡Miau, miau, miau! Halloween Ya está aquí Y nos vamos a disfrazar ¡Halloween ya está aquí! Y nos vamos a disfrazar Con menajes por doquier Una momia puede ser Con tus manos extendidas ¡Ve, ve, ve! Un sombrero y una capa No te pueden faltar Si eres una bruja En tu escoba ¡Volarás! Un bebé Dos bebés Tres bebitos Cuatro bebés Cinco bebés Seis bebitos Siete bebés Ocho bebés Nueve bebitos Diez bebitos Ellos son Ellos son Diez bebitos Diez bebitos Ellos son Un pequeño Dos pequeños Tres pequeños Cuatro pequeños Cinco pequeños Seis pequeños Siete pequeños Ocho pequeños Nueve pequeños Diez pequeñitos son Tres pequeños Tres pequeños Sobre la nieve vamos En nuestro trineo Y juntos disfrutamos Un bello paseo Ya suenan las campanas En celebración Y nos acompañan A cantar nuestra canción Oh Navidad Navidad Hoy es Navidad Que gran día de alegría Y de felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Que gran día de alegría Y de felicidad Sobre la nieve vamos En nuestro trineo Vamos a proposals Y juntos De felicidad Jugos En nuestro trineo Y de felicidad Música Corte de amor Javito y de felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Qué gran día de alegría y de felicidad Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios ¡Mua! Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio ¡Rah! Un dino, dos dino, tres dinosaurios Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios ¡Rah! ¡Rah! Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio ¡Rah! 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 ¡Suscríbete! Mamá tiburán Mamá tiburán Mamá tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuelo tiburón A correr A correr A correr A correr A salvo aquí, a salvo aquí, a salvo aquí, a salvo aquí Es el final, es el final, es el final, es el final Me lavo, lavo, lavo el cabello Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me encanta darme un baño Estar limpio es genial Splish, splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Mmm, todo limpio ahora Yacuzzi, yacuzzi, papi Tomaste eso, no papi ¿Estás seguro? Sí, papi ¿Dónde estarás? Ji, ji, ji Yacuzzi, yacuzzi, papi Tomaste eso, no papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi Es tu almuerzo, sí, papi Guau, qué grande Ji, ji, ji Yacuzzi, yacuzzi, papi Tomaste eso, no papi Es tu almuerzo, sí, papi Aún más grande Ji, ji, ji Yacuzzi, yacuzzi, papi Tomaste eso, no papi Es tu almuerzo, sí, papi Es tu almuerzo, sí, papi Qué pequeño, ji, ji, ji Yacuzzi, yacuzzi, papi Tomaste eso, no papi Es tu almuerzo, sí, papi Almorcemos, ji, ji, ji Ya llegó la navidad Fa, la, 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 la La época de felicidad Fa, la, 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 la Suena ya la melodía Fa, la, 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 la De este día de alegría Fa, la, 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 la Mientras el árbol de coro Fa, la, 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 la Canten conmigo a coro Fa, la, 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 la Adornamos con luces y listones Fa, la, 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 la De los más bellos colores Fa, la, 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 la En estos días navideños Fa, la, 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 la Que se cumplan todos tus sueños Fa, la, 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 la Celebramos en compañía Fa, la, 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 la Este maravilloso día Fa, la, 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 la Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios son Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios son Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios son Calabaza tiburon Calabaza tiburon Calabaza tiburon Momia tiburon Momia tiburon Vampiro tiburon Vampiro tiburon Aterrador tiburon Aterrador tiburon Aterrador tiburon Monstro tiburon Monstro tiburon Du 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 Hora de partir María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va también María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va también María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va Allá donde María va El corderito va también No, no, no No quiero ir a la cama 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 No, no Estás bostezando Porque estás cansada Vamos a dormir Una hora de ir a la cama Dices no tener sueño Pero hay que ir a dormir No quiero ir a la cama No, no Quiero ir Después de tu baño Y tus dientes cepillan En tu camita Puedes descansar No quiero ir a la cama No quiero ir a dormir No quiero ir a la cama No, 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 no Mira tus juguetes listos para descansar Ve a su lado a dormir y a soñar Sí, sí quiero ir a dormir Quiero ir a la cama Si quiero ir a dormir ¡Hasta mañana! ¡Oh! ¡Oh! Es la hora del baño Es la hora del baño Es la hora del baño Muy limpios vamos a estar Es la hora del baño Es la hora del baño De un baño De burbujas Patos de goma Patos de goma Patos de goma Nos vamos a divertir Peces a cuerda Peces a cuerda Peces a cuerda Son geniales Nos hacen reír Es la hora del baño Es la hora del baño Nos limpiamos así Es la hora del baño Es la hora del baño Es la hora del baño De un baño de burbujas Espuma a todo mi alrededor Espuma en mi nariz Espuma que me hace cosquillas Espuma que me hace feliz Es la hora del baño, es la hora del baño Muy limpios vamos a estar Es la hora del baño, es la hora del baño De un baño de burbujas La navidad ya llega ¿Qué es lo que más te gusta de esta época especial? Es la nieve que cae a tu alrededor Son las luces en el árbol de navidad Es la alegría que sentimos en el aire ¿O será pasar Tiempo con tu familia? La navidad ya llega Las fiestas son hermosas La navidad ya llega ¡Qué época maravillosa! Es la comida Es el amor Sabe tan deliciosa ¿O será pasar Tiempo con tu familia? La navidad ya llega Navidad ya llega Las fiestas son hermosas La navidad ya llega Es una época maravillosa Vete dos, vete ya Dos, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Dos, vete ya Ajá Estornudo, vete ya Estornudo, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Estornudo, vete ya Resfriado, vete ya Resfriado, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Resfriado, vete ya Dolor de cabeza, vete ya Dolor, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Dolor de cabeza, vete ya Au, uff, au, au, au Vete enfermedad, vete ya Enfermedad, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Enfermedad, vete ya Vete mejor es pronto ya Y mañana ya estarás mejor Vete mejor es pronto ya Y mañana ya estarás mejor En mi coche me voy Me abrocho el cinturón Y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Me abrocho el cinturón Y listo estoy Y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Y tú también puedes venir Viajando en mi coche en verdad Siento tanta libertad Vemos al mundo pasar Vete mejor es pronto ya estarás mejor Vete mejor es pronto ya estarás mejor Vete mejor es pronto ya estarás mejor En mi coche me voy Hoy me abrocho el cinturón Me abrocho el cinturón Para ti una deliciosa manzana También naranjas, uvas y bananas Prueba una fruta rica y jugosa Es saludable y también sabrosa Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Comer deliciosas frutas te puede ayudar A crecer más fuerte Y alto Una sandía y también fresas Piña y durazno Frutas sabrosas frescas Mangos y kiwis puedes probar Hay tantas frutas para disfrutar Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Cinco buscritos saltando están Uno se quedó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor Su madre preocupada al doctor llamó Su madre preocupada al doctor llamó Cuatro monstruitos saltando están Uno se quedó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltando están Tres monstruitos saltando están Uno se cayó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltando están Dos monstruitos saltando están Uno se quedó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor Su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltando están Y el doctor todos los saltando están Y el doctor todos los saltando están Estrellita donde estás me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul iluminas con tu luz Estrellita donde estás me pregunto quién serás Mira cómo papa salta, 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 salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¡Qué buenos saltos! Mira cómo papa salta, salta, salta Mira cómo papa salta, salta, salta Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía, salta, salta, salta Un salto adelante, salta, salta Un salto detrás, salta, salta Ahora a la derecha, salta, salta Y hacia la izquierda, salta, salta ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho, conejitos, qué genial Nueve, diez, oh, gatitos Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho, conejitos, qué genial Nueve, diez, oh, gatitos Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho, conejitos, qué genial Nueve, diez, oh, gatitos En el mundo hay muchos colores Hay colores a todo nuestro alrededor Veamos si podemos nombrar algunos ¿Están preparados? Comencemos Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Amarillo Amarillo, azul, naranja, verde, morado, rosa, marrón, negro, blanco. ¡No lo quiero comer! ¡No quiero en verdad! ¡No, no lo quiero comer! ¡Seguro que sabe mal! Mira aquí viene Daisy, vegetales va a comer. Sabe que son sabrosos, sus vegetales ama comer. Ahora es tu turno, de ricos vegetales probar. ¡No, vegetales no quiero! ¡Pero si solo los debes probar! Mira como mía, frijoles va a comer. Sabe que son sabrosos, frijoles ama comer. Ahora es tu turno, de ricos frijoles probar. ¡No, frijoles no quiero! ¡Pero si solo los debes probar! Mira como Twinkle, guisantes va a comer. Mmm, dice Twinkle, guisantes ama comer. Ahora es tu turno, de guisantes probar. ¡Está bien! ¡Voy a probarlos! ¡Guau! ¡Son ricos en verdad! Mmm, ¡delicioso! Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela. No tengas dudas, soy tu amigo, estaré siempre para ti. Si te caes, yo te voy a levantar. Y si lloras, te intentaré animar. Mi ayuda, te voy a ayudar. Mi ayuda te voy a dar, te sotranta la amistad. Si te caes, yo te voy a levantar. Te voy a ayudar cuando estés enfermo. Trataré de hacer que te sientas mejor. Te traeré cosas también, para que te sientas bien. Te voy a ayudar cuando estés enfermo. Si necesitas alguien con quien hablar. Sabes que solo me tienes que llamar. Yo siempre te escucharé, lo que quieras, cuéntame. Amigo, siempre tendrás con quien hablar. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela. No tengas dudas, soy tu amigo, estaré siempre para ti. La muñeca de Rebeca se ha enfermado. Así que al doctor ella ha llamado. El doctor vino a verla de manera inmediata. Y tocó la puerta con un ratatatá. Revisó la muñeca para ver que andaba mal. Y le dijo a Rebeca, necesita descansar. Le escribió las instrucciones en un papel. Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré. La muñeca de Rebeca se ha enfermado. Así que al doctor ella ha llamado. El doctor vino a verla de manera inmediata. Y tocó la puerta con un ratatatá. Revisó la muñeca para ver que andaba mal. Y le dijo a Rebeca, necesita descansar. Le escribió las instrucciones en un papel. Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora sé el A, B, C. Canta conmigo la próxima vez. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora sé el A, B, C. Canta conmigo la próxima vez. Canta conmigo la próxima vez. Estrellita, ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿Quién serás? Desde el cielo tan azul. Desde el cielo tan azul. Iluminas con tu luz. Estrellita, ¿Dónde estás? Estrellita, ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿Quién serás? Estrellita, ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿Quién serás? Me pregunto, ¿Quién serás? Desde el cielo tan azul. Estrellita, ¿Quién serás? Mono está listo para limpiarse a la hora del baño Es momento de hacer correr el agua Y no olviden el patito de hule Añadamos algo de burbujas Ahora Mono está listo para bañarse Se talla la cabeza para estar limpio y fresco Le gusta salpicar agua en su cara para enjuagar el jabón Se siente tan bien y caliente Ahora se lava los hombros Y sus brazos Le encanta pretender ser un explorador debajo del agua A Mono le encanta jugar con burbujas Ahí va el patito de hule Splash splash en los brazos de Mono Ahora Mono se talla las piernas Asegurándose de que estén limpias Es momento de lavarse los pies Incluso utiliza un cepillo especial para lavarse en medio de los dedos No olvides tus manos Ahora de la cabeza a los pies Está muy limpio Mono se envuelve en su toalla de dinosaurio Se siente tan bien estar limpio Es tu día feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día feliz cumpleaños Hoy vamos a celebrar Oh feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños Es tu día feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día feliz cumpleaños Hoy vamos a celebrar Oh feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día especial Es tu día especial Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños El perro hace guau Guau, 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 guau El gato hace miau Miau, miau, miau La vaca, muu, 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 mu Oink, 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 mu, be, oink. El pájaro hace pío, 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 pío. El ratón hace i, 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 i. La gallina hace cló, 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 cló. Tío, i, cló. La serpiente hace sss, 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 sss. El caballo hace i, 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 i. La rana hace cra, 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 cra. El oso hace grr, 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 grr. El león hace arg, 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 arg. El elefante hace brú, 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 brú. Crr, arg, brú. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa así. Así es como me pongo la camisa. Así me pongo yo el pantalón. Así me pongo los calcetines. Así es como me pongo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa así. Así es como me pongo la blusa. Así es como me pongo la falda. Así me pongo los calcetines. Así es como me pongo los zapatos. Así es como me pongo los zapatos. Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Incy, wincy, quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el carrusel Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar La pequeña mía quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé, panda, quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el sube y baja Lluvia, lluvia, vete ya 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 Lluvia, 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 vete ya Cinco monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Cuatro monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Tres monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Dos monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Un monstruito jugaba a saltar Él se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que el pequeño monstruo dejaran de saltar Vamos a nadar es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás Ya lo verás Es genial Vamos a nadar es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol Es lo mejor Es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido en cualquier lugar Ya lo verás Es genial Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy ¿Qué estáis? Aquí estoy Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás?